Las fuerzas de la naturaleza mantienen la Tierra en el movimiento. Sua rotación forma nuestras vidas. ¡Es increíble! ¡No puedes romper eso! Empresa el aire y la biología de las criaturas que lo inhabitan. Revolta a través del espacio para entender el movimiento. Fuerzas de la naturaleza. Miércoles a las 9 por Sistema TV. Transmite lo bueno. ¡Gracias!